Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Alex Iván Cahuasquibriones, perteneciente al sexto nivel de la carrera Pedagogía de la Lengua y de la Literatura. Esta tarde vengo a dar un poema muy hermoso llamado De Aquel Amor Lejano, del magnífico Ernesto Novoa Camaño. Iba sobre una nave como una sentimental princesa desterrada que lamentase, triste y olvidada, la volumbilidad de la fortuna. Con nostalgia, el amor en la mirada y los polares cromáticos de la luna pasaba en largas horas en alguna divagación romántica y alada. Y a la luz del crepúsculo en derrota evocas quizás la primavera de nuestro amor tan dulce y tan remota. Y tu recuerdo, oh, pálida viajera, se perdió con aquella última gaviota que llegó sollozando, sollozando aquella primavera. Gracias.